8 propiedades y beneficios del salmón Es el nombre común de varias especies de peces con aletas radiadas en la familia de los salmónidos. El origen del salmón se encuentra en los afluentes del Atlántico Norte y del Océano Pacífico. 1. Es bueno para el cerebro El salmón posee una gran cantidad de ácidos grasos omega 3. Estos intervienen en el funcionamiento óptimo del cerebro y por tanto de la memoria. 2. Es perfecto para dietas Puede cocinarse de distintas formas como al vapor, hervirlo o a la plancha sin que pierda sus propiedades. Además posee unos 11 gramos de grasas buenas por cada 100 gramos, lo que se convierte en un alimento ideal para todo tipo de dietas. 3. Ayuda al sistema nervioso De nuevo, sus ácidos grasos de omega 3 tienen beneficios en nuestra salud, ya que reduce los síntomas tales como depresión y ansiedad. 4. Evita enfermedades cardiovasculares El salmón se encuentra dentro de los denominados pescados azules, con una gran cantidad de grasas saludables. Estas nos ayudan a disminuir los niveles de colesterol y previene los coágulos haciendo que aumente la fluidez de la sangre. 5. Aporta vitalidad en los huesos El salmón contiene vitamina D, esencial para que nuestros huesos estén más fuertes. Además es muy bueno para las mujeres, ya que son más propensas de sufrir osteoporosis. 6. Aliado para la piel El salmón posee propiedades antiinflamatorias que combaten la aceleración del proceso del envejecimiento de la piel. Su contenido de ácido alfa-linoleico disminuye la flacidez de la piel y reduce la sequedad. 7. Bueno para los músculos La vitamina A que posee el salmón contribuye a la regeneración de los tejidos musculares y a fortalecerlos. 8. Es rico en yodo Es necesario para poder convertir los alimentos en energía, además de para tener un correcto funcionamiento de la tiroides y de la producción de sus hormonas. Para terminar, os damos la información nutricional del salmón por cada 100 gramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!